En Reflexiones Televisión hemos estado cubriendo la visita del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en este evento del OCAD Pacífico, que reúne a varios departamentos de la región, pero que en el caso concreto del Departamento del Cauca, pues se logra la aprobación de más de 8 proyectos con una inversión de 100 mil millones de pesos para esta región del país. Entre varias de las cosas que se van a resaltar, es que estos proyectos van a ser financiados en materia educativa, pavimentación de vías, fortalecimiento de cadenas productivas, café, lácteos y otra serie de productos. Escuchemos las declaraciones del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, haciéndonos una radiografía de lo que es esta aprobación del OCAD para el caso del Cauca. Dentro del plan de choque que hemos puesto en marcha para poder ejecutar una parte importante de las regalías que están embotelladas y están ahí paralizadas, están en los bancos y esas regalías deben traducirse en beneficios directos para la población lo más pronto posible. Por eso pusimos en marcha este plan de choque para ir aprobando proyectos en todo el país, por regiones, lo más rápido posible. Esta es la segunda reunión de este OCAD pacífico dentro de este plan de choque. La primera la hicimos en el departamento del Chocó. Hicimos la reunión segunda aquí en Popayán. Analizamos todos los proyectos que han sido presentados y aprobados en primera instancia por todas las instancias que requiere el proceso para que sean aprobadas. Eso suma un total de los proyectos aprobados de 173 mil millones, poco más de 170 mil millones de pesos. Hay 11 proyectos del Valle del Cauca, 8 proyectos del Cauca, uno del Nariño, dos del Chocó. Los proyectos del Valle suman poco más de 55 mil millones. Los proyectos del Cauca son los que más recursos van a necesitar, casi 91 mil 500 millones, poco más de 91 mil 500 millones de pesos. Un proyecto del Nariño por 1.400 millones y dos proyectos del Chocó por 25 mil 120 millones. Antes de, estos proyectos tienen que ver con diferentes tipos de inversiones. Voy a darles algunos ejemplos. El fortalecimiento de la caficultura familiar en 33 municipios aquí en el Cauca, son 24 mil 300 millones de pesos que se van a invertir en un proyecto específico para ayudar a la caficultura familiar. Hay un proyecto por 16 mil 200 millones de la cadena láctea aquí en el departamento del Cauca para fortalecer la cadena láctea. La pavimentación de la vía Timbío-Sotará por 15 mil millones, pasa por País Pamba, Crucero del Llano, en el municipio de Sotará. La pavimentación de la vía Sector San Pedro-La Palomera en Santander de Quirichao por 14 mil 400 millones, la pavimentación de la vía Balboa-Argelia, el plateado, el municipio de Balboa por 14 mil 360 millones. También hay un proyecto muy bonito para mejorar la competitividad de un producto que tiene mucho futuro, gobernador, que es la quinoa, 6 mil 200 millones, el mejoramiento de la producción cuícola y la construcción de la infraestructura educativa indígena en el municipio de Ilsa por 1.600 millones. En el Valle hay un proyecto muy bonito, la implementación de las escuelas culturales de paz, 15 mil millones, el mantenimiento y la estabilización de las vías rurales en los municipios del departamento por 10 mil millones, el fortalecimiento técnico y tecnológico de la red pública de salud, 7 mil millones, la prevención de riesgos en suelos de laderas en Cali, La Victoria y Obando por 6 mil millones y un proyecto muy importante para mitigar los riesgos del cambio climático es la restauración de 6 cuencas hidrográficas por 6 mil millones. Hay otros proyectos de formación artística de las TICS, fortalecimiento de asociaciones del bordado, de calado, del tejido, adecuación de infraestructura deportiva en varias ciudades, en Cali y en otros municipios y el mejoramiento también de escenarios deportivos. En el Chocó está la construcción del Malecón, en el Bajo Baudó y en Nuquí, 21 mil 400 millones y el fortalecimiento de los procesos de gestión educativa de desarrollo profesional docente en 29 municipios por 17 mil millones, la construcción del pavimento rígido y andenes peatonales en Vallazolano y en Nuquí, la implementación de la estrategia de disminución de tasa de movilidad y mortalidad en comunidades indígenas, 3 mil 300 millones, y la pavimentación del concreto rígido de los barrios colar del municipio de Tadó. En Nariño hay un proyecto de fortalecimiento de la cadena frutícola, 1 mil 400 millones, y el mejoramiento en Chocó, no, en Chocó hay unos ajustes, mejoramiento y mantenimiento de la vía Ánimas-Mina de la Unión Panamericana. En fin, son estos proyectos los que se han aprobado y lo importante para resaltar es que la sumatoria de lo que se aprobó en el Chocó y lo que se acaba de aprobar suma más de 530 mil millones de pesos. Es una cifra muy importante y lo que le he dicho a los gobernadores y los alcaldes es que ahora lo importante es ejecutar rápidamente esos proyectos, que esos proyectos no se queden en la burocracia muchas veces desde el gobierno central o del gobierno territorial, que aunamos esfuerzos. Ya el director de planeación les explicó que está haciendo unos procedimientos rápidos para que esos proyectos puedan seguirse aprobando con más rapidez, porque lo que necesitamos es sacar la plata de los bancos e invertirla en proyectos que le lleguen a la ciudadanía, a las regiones, para que esos beneficios se puedan ver a la mayor edad posible.